Y señor Montoro, tenemos que hablarle también a los pensionistas, tenemos que hablarle a los pensionistas, señor Montoro. Silencio, por favor, silencio. Gracias, señora presidenta. Tenemos que hablarle a los pensionistas, porque los pensionistas han trabajado duramente para conseguir su pensión, porque su pensión se la han ganado, es un derecho, señorías, pero ustedes están utilizando esa pensión como una mercancía para negociar estos presupuestos, para la negociación presupuestaria, para la negociación política, señor Montoro. Lamentable, lamentable, un escándalo, señorías. No había dinero en los presupuestos para que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo. Y así hay dinero. Un escándalo que se utilice el derecho de los pensionistas y a los pensionistas como mercancía, como mercancía electoral, como mercancía nuevamente en la negociación política. No hay derecho.